La Palomita Montañera 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 Sígueme cuando me vaya, mira que en la soledad la tristeza nunca falla La tristeza nunca falla, tú que fuiste la testigo en mis noches solitarias Por esos viejos caminos de trocha y sábana larga De trocha y sábana larga se fue la mujer aquella La Palomita anda a buscarla, no para que la detenga, ni pienses en regresarla Ni pienses en regresarla, yo sé disipar mis penas, aunque sé que son amargas ya no volveré a querer Así me duele en el alma, así me duele en el alma a nadie más en la vida Como ella la ido a la traba, yo sé que mi corazón quedó con una nostalgia La que ya se le pasó, como por arte de maya Con tal de que no me dé tan siquiera una mirada Prefiero enterrar mi cuerpo entre canes y majadas Así sienta sobre el pecho el peso de la manada Si yo fuera un pajarito que con el viento volara A los confines del mundo, por yo que me trasladaba Te diría mi corazón, corazón no ha pasado nada